La fuerza, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la masa por la aceleración. Dice Newton que el sumatorio de la fuerza que actúa sobre un cuerpo, es un vector, es igual a masa por aceleración. El problema más simple que pueden poner es un plano horizontal con un cuerpo encima. Con un cuerpo encima que tiene una masa, por ejemplo, de 5 kg. Y que tiramos de él con una fuerza de 20 N. ¿Vale? Entonces, aplicando esa fórmula, como no hay más fuerza, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Hay más fuerzas ahí o no? No, no hay rozamiento. Coño, ¿cómo no va a estar apoyado? Si no está apoyado. Está la normal y el peso. ¿Qué pasa? Que en el eje Y... Se anulan porque no hay movimiento en este eje. Sin embargo, en el eje X hay una fuerza y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Esto es cero porque la aceleración en el eje Y es cero. Entonces aquí puedo despejar. 20 igual a 5 por A. Ya sale 4. ¿Vale? Bien, ¿no? Pero eso no es verdad. ¿Vale? Eso sería verdad si el... No. Si esto fuera totalmente liso y no hubiera rozamiento. Pero el rozamiento existe. De hecho... El rozamiento es la razón por la que andamos. ¿Vale? Si no hubiera rozamiento no podríamos andar. Si tú pruebas a andar sobre el hielo... Te quedas ahí. Te quedas ahí. ¿Vale? Empezamos a ver lo que pasa con el rozamiento. ¿Vale? ¿Vale? David... Tengo un ejercicio para ti. Ustedes no saben de dónde viene eso. ¿Por qué hablamos así? ¿No sabéis quién era chiquito de la calzada? ¿A que no? ¿Tú sí? ¡Qué vieja eres! ¡Ay! ¡Qué vieja eres! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Yo lo haría todo. Pero le diría, oye, tengo que hacer dos de concentración. Tengo que hacer dos de no sé qué. ¿Qué? Tengo que hacerle huir. Aquí que tengo que sumar esto o contarlo lo que hay. Contarlo. Pero, espera, tiene que hacer las dos cosas. La media de X es... La media de X es suma esto y dividirlo en 3. Entre 7. Y la media de X es suma esto y dividirlo en 7. No, entonces tienes que sumarlo. Ah, que ya he hecho las meditó. Entonces, no. Lo que tienes que hacer es multiplicar los dos y sumarlas. Y eso no es cataclativa, ¿no? Bueno, si ya lo has calculado antes. ¿Qué? Dice, el cenicero, un pueblo de origen, esta otra. ¿Cuál es la escala? Pues tú tienes que dividir. Si mide la de Nueva York, 1,2 es a 46. Y aquí la escala es que no lo sabe. Tienes que buscar un número entero que dé más o menos lo que tiene que dar. ¿Vale? O no lo sabe, pues pone aquí 100, 1000. Sí, pues le han puesto 115 porque le vendrá bien. El caso es que aquí hay un número entero. ¿Vale? Pero es que tú no sabes a priori si te va a dar entero, ¿no? Mira, aquí tienes algo de disolución que no sé si lo habéis dado o no. Y aquí tienes algo de ajuste. ¿Vale? Vale. Y la verdad es que ya mejor no puede estar. ¿En el siguiente igual? No, aquí sí. Aquí se puede hacer una regla de tres. Uno es a 40, como 11,75 es a X. Ya está. Con regla de tres. Bueno, si hay rozamiento, hay gusto. Ya no. En el eje Y sigue pasando lo mismo. Y en el eje X, ¿qué pasa en el eje X? Pues que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento también tiene su formulita que es... 1. ¿Vale? Y lo que te dan en los problemas es el coeficiente de rozamiento. Vamos a suponer que aquí es 0,1. ¿Vale? Entonces las ecuaciones son muy similares. Pero hay que saber cuánto vale N. ¿Vale? N sería P, que antes no lo hemos tocado. N sería M por G, que sería 5 por 9,2. La normal... Vale 49. ¿Vale? Y entonces la fuerza menos la fuerza de rozamiento, que sería Mu por N... Es igual a la masa por la aceleración. Y me da que la aceleración es... 3,02. Antes era 4. ¿Qué pasa? Que el averrazamiento no va tan rápido. ¿Vale? Eso ya veremos. Te haremos un análisis de sangre a ver. Te sale que baja el azúcar, ¿vale? O tienes hartos los triglicéridos. Fácil. Vamos a ver lo que pasa cuando lo hago en un plano inclinado. ¿Vale? Con un plano inclinado, yo recomiendo no bajarse los pantalones. Porque si no, te rozas el culo. Entonces, si vas a hacer un plano inclinado, déjate los pantalones de subión que te baje lo de delante. Venga, esto es fácil de pararlo. Cámara. Vamos a poner WhatsApp. Y ya del tiro nos lo mandamos. Venga, grabando. A ver, a ver cómo reír. Venga, sonreí a la cámara. Sigue, sigue. Que te va a ver tu madre. Que te vea guapa. Sonríe. No te ríes. No te ríes. Así. Plano inclinado. Voy a hacer ya del tirón con rozamiento. Si quiero, si dejo algo en la parte superior de un plano inclinado, ¿qué fuerza actúan sobre él? Pues, el peso que va a hacerse en toda la Tierra, la normal que es perpendicular al plano. Y, si se va a mover hacia abajo, se supone que se va a mover hacia abajo, la fuerza de rozamiento. Siempre que con un sistema de referencia apropiado. Aquí el sistema de referencia apropiado es este. ¿Vale? Y entonces hay que descomponer la P en Px y Px. Hay que saber este ángulo. Voy a poner los datos. Una masa de 5 kilogramos. Proficiente rozamiento de 0,1. Y el ángulo de 30 grados. Por poner algo, ¿vale? Entonces, si ese ángulo es 30 grados. Este ángulo, porque son triángulos semejantes, también vale 30 grados. Entonces, lo primero que yo haría sería poner... Descomponer en Px y Px. Venga, grabando. Sigue, sigue. Tu madre te va a ver ahí, guapa, guapa. Bueno, hay gente que con las manos en la cara está más guapa. ¿Vale o no? No quiero mirar a nadie yo. Puede que sea yo. Entonces, Px sería esto, que es el cateto opuesto. Es decir, sería P por el seno del ángulo. Esto sería P por el coseno del ángulo. Hay dos maneras de hacerlo. Hay profesores que les gusta, lo que les gusta es... Desarrollar toda la fórmula con letras y al final sustituir. ¿Cómo es el vuestro? Por eso que... Bueno, voy a calcular Px. Sería la masa 5 por G por el seno de 30. ¿Vale? Sí. 42,44. Entonces. Eje X. En el eje Y, yo tengo que N menos Pi tiene que ser cero. ¿Vale? Y en el eje X, el peso de X menos la fuerza de rozamiento... Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Puede ocurrir que yo deje esto aquí suelto y se quede quieto? Sí. Si el coeficiente de rozamiento es muy grande, la fuerza de rozamiento va a ser mayor que Px. Entonces me va a dar negativo. La aceleración negativa no es que salga corriendo para arriba, o eso no ocurre. Pero se queda parado. Pero yo creo que con los datos que he puesto va a salir bien. Para la aceleración de baile, ¿cuál es el mismo? Px. Px. ¿Una qué? ¿De baile? Nada. Ah, vale. Px. Que fuera Fernando Fernández Gómez. ¡Joder, mierda! Entonces, Px. Venga, la fuerza de rozamiento que es Mu por N. Como veis, es la masa por la aceleración. Venga. Ya terminó de reírte, ¿no? Habla con los padres, ¿vale? Ustedes que los conocéis, que nada, que a ver que se está tomando y eso. Se comporta de forma extraña, se ríe sin sentido. Sin razón. ¿Sabes que se está metiendo algo? En este. ¿Qué? Aquí. ¿Por qué pone este? Sí. ¿Qué caso pone este? ¿Vale? ¿Qué pasa si lo quiero subir? Muy bien. ¿Qué pasa si lo que se le hace a los pavos en Navidad, eh? Buenas tardes. Buenas. Mañana vendrá antes y después vuelve a ver, que tiene que ir al médico. Me lo ha dicho. Oh. Yo ya iba al médico, ya no puedo decir que no voy al médico. Que vengo ya para justificar lo que es verdad. No, no. Es que cuando eres maestro se desarrolla la, ¿cómo se llama eso? Cuando crees que te están persiguiendo. La paranoia. Es que crees que la gente te engaña y te miente. No es paranoia, es que te engañan y te mienten, ¿vale? No, no. No, no. Es la fuerza. ¿Qué pasa si lo quiero subir? ¿Qué hago? Lo tengo que empujar, ¿no? O lo empujo o tiro de él. Plano inclinador. Tengo que tirar de ella. ¿Vale? Entonces, está el peso aquí. La normal. Y aquí el que me tira para abajo, el que antes me ayudaba a que cayera, ahora me fastidia. Porque es la componente aquí del peso, ¿vale? Entonces, bastante parecido al de antes. Lo único que cambia es que el ángulo. Ya lo mismo. Pero en el eje Y pasa lo mismo. La verdad, el rozamiento. El rozamiento me fastidia también. Tira para abajo. Y en el eje X tengo la fuerza. Utiliza la fuerza. PX que me fastidia y la fuerza de rozamiento que me fastidia. ¿Vale? Voy a ver si con una fuerza de 20 N. Puedo subir una masa de 5 kg. ¿Vale? Voy a poner ángulo 30 también. Qué bonita la física, ¿eh? Hay que ver lo que sale de aquí. 24,5 kg. Y 42,44 kg. Igual que antes. Ahora, N igual a PI. Y ahora vamos a ver si con todo lo que tengo. O sea, con esa pequeña fuerza. No sé si va a ser suficiente. Qué queréis, ¿qué queréis? ¿Que sí o que no? No. ¿Por qué sé yo que no? No, antes de empezar. Porque el peso ya de X ya es 24,5. Con 20 no puedo. Lo pone más. Lo pone 50. Entonces, 50. Menos 24,5. Una fuerza de rozamiento que es 0,1. Y así sí. Bueno, cuando vas preparando ya vas viendo cuánto tienes que poner para que te dé. Me da 4,25. Bueno, ahora vamos al bonico del to. ¿Cuál es el bonico del to? Ahí está. Una cuerda, una polea. ¿Qué? ¿Qué?